Un fósforo elevado, también conocido como hiperfosfatemia, es una alteración muy común en personas con enfermedad renal. ¿Cuál es su causa, qué consecuencias puede tener y qué puedes hacer para ayudar a controlarlo? Quédate hasta el final del vídeo que te lo cuento. Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas ahora. ¡Comenzamos! El fósforo participa principalmente en funciones que tienen que ver con la producción de energía en las células. Regula la transcripción de genes, activación de enzimas y la regulación de señales en el sistema inmunológico. Otras de sus funciones importantes se relacionan con la salud de tus huesos, siendo absorbido de los alimentos, en su mayoría en el intestino, y excretado o sacado del cuerpo a través de los riñones y una pequeña cantidad por las heces. ¿Y cómo se produce su elevación en sangre? La mayoría de las personas con problemas renales desarrollan hiperfosfatemia hasta que la pérdida de la función renal es grave, generalmente a partir de los estadios 4 y 5. Sus niveles deben de ser mayor a 1.78 milimoles por litro. La complejidad de los mecanismos por los que se eleva va más allá de imposibilidad de los riñones de sacarlo del cuerpo a través de la orina. En realidad existen alteraciones a nivel hormonal y en vías de regulación del metabolismo en los huesos que hacen que deje de almacenarse en los sitios donde deberían. Verás, el fósforo se encuentra muy relacionado con los niveles de calcio debido a que los dos forman parte de los huesos. En condiciones normales, ambos electrolitos mantienen el equilibrio respondiendo a estímulos que básicamente se resume a lo siguiente. Si el calcio en sangre disminuye, la hormona paratiroidea va a entrar en acción para que empiece a absorberse más calcio y así sus niveles vuelvan a la normalidad. Además, manda una señal a los riñones para que se aumente la producción de calcitriol que tiene como consecuencia que el fósforo se tire por la orina. Ahora, imagínate que la persona tiene una falla renal grave y no produce calcitriol. ¿Qué crees que pasaría? Precisamente, el fósforo no disminuye ya que nadie da la señal a los riñones de que deben sacarlo del cuerpo. Esto por supuesto tiene muchas consecuencias como que el calcio continúe disminuyendo o por el contrario, aumentando de forma descontrolada. Lo mismo que pasa con la hormona paratiroidea, pero esa es información para otro vídeo. Una vez que se eleva el fósforo en sangre, puede acumularse en sitios donde no debería. Por ejemplo, los vasos sanguíneos. Esta alteración es conocida como calcificación vascular y su problema principal es como poner yeso en las paredes de los vasos. El yeso es rígido, volviendo más difícil el paso de sangre por los vasos y eso a la larga aumenta la presión con la que tu corazón debe hacer cada latido. El corazón está hecho de músculos y ¿qué pasa cuando los músculos se trabajan más? Crecen y a diferencia de lo bien que pueden verse unos músculos crecidos en tus brazos o piernas, en el corazón causan una enfermedad llamada hipertrofia ventricular que tiene como consecuencia enfermedades cardíacas. ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento disponibles? El primer paso para mantener a raya tus niveles de fósforo es disminuir la cantidad que consumes por la dieta. Recuerda que la mayor parte del fósforo en tu sangre proviene del intestino, así que tiene sentido controlar lo que comemos. Aquí te dejo unas recomendaciones. Respecto a los cereales. Evita los cereales y el pan hecho de salvado, los que contengan nueces como la granola o muesli y aquellos que estén mezclados con chocolate. En su lugar puedes elegir cereales de maíz, chiros, tortitas de arroz, hojas de avena, cereales como special cake. Respecto a pescados, evita aquellos en los que las espinas son comestibles como las sardinas. Evita el espadín, arenque y los moluscos como almejas y mejillones. En su lugar puedes elegir salmón, atún o bien pescados frescos, deditos de pescado y palitos de cangrejo. Cuando se trata de carnes y huevo, evita las carnes ya procesadas como el tocino, peperoni y jamón ahumado. Las carnes congeladas para hamburguesas, nuggets de pollo, pastel de carne y salchichas, así como lo que venga enlatado como patés de hígados o vísceras como riñones también deben evitarse. En su lugar elige carne fresca como bistec, pollo, pato, cerdo, cordero y pavo. Los huevos pueden consumirse sin problemas respecto al fósforo. Las proteínas de origen vegetal, las únicas prohibidas son las provenientes de nueces y otros frutos secos, así como de semillas. En su lugar puedes optar por tofu, carne vegetal, soja texturizada, frijoles, lentejas, habas y garbanzos. Respecto a lácteos, deberás evitar leche de vaca, helado, yogur, leche evaporada y condensada y leche en polvo. En su lugar consume leche de arroz, avena, almendras o soja. La crema o doble crema y postres como mousse pueden permitirse en cantidades moderadas. Los quesos que debes evitar son el cheddar, edam y leicester. En su lugar puedes elegir queso crema, brie, cottage, mozzarella, ricota o feta. Respecto a frutas y verduras no debería haber ninguna prohibición en lo que se refiere a fósforo. Debes eliminar de tu dieta el chocolate, el mazapán, horneados que contengan pasas como los muffins, nada de hot cakes o waffles. En su lugar puedes comer cosas con menor cantidad de chocolate, por ejemplo una barrita de Kit Kat, biscuits, rellenos de crema o mermelada, pastelitos rellenos de crema, tartas con mermelada o merengue. Recuerda que es solo una porción pequeña porque no son buenos por su alto contenido de azúcar refinado. Bebidas como el refresco de cola, chocolate en polvo, malteadas, cerveza, sidra y vino deben evitarse. En su lugar puedes preferir otras bebidas carbonatadas sabor a limón o naranja, agua de sabor, té negro, café, zumos de frutas naturales y destilados como el vodka, gin o whisky. Y no es que te estoy dando permiso de consumir todos estos alimentos, solo te doy opciones para que en una ocasión especial puedas elegir algo que se adapte a tus necesidades y no sea todavía más perjudicial. Ahora vamos a hablar de los medicamentos que nos ayudan a controlar los niveles de fósforo cuando a pesar de la dieta no logramos disminuir sus niveles en sangre. Sebelámero es una molécula de alto peso molecular que no puede absorberse, no contiene calcio ni aluminio y su función consiste en unirse al fosfato en tu intestino previniendo así que sea absorbido hacia la sangre. Beneficios adicionales del uso de sebelámero son antiinflamatorias ya que puede disminuir sustancias en sangre como citocinas e interleucina 6 así como disminución de lípidos en sangre lo que contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos. El carbonato de calcio y acetato de calcio. Este grupo de medicamentos se utilizan también para evitar que el fósforo sea absorbido en el intestino. Su nombre proviene de su principal compuesto, el calcio. Son de los más utilizados debido a que consiguen fácilmente y son baratos. Aunque son buena opción para disminuir el fósforo en sangre, tienen la desventaja de que no pueden utilizar en personas con niveles elevados de calcio y tener riesgo de que el calcio se deposite en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que se conoce como calcificación vascular, lo que tiene como consecuencia un aumento de la mortalidad. Sales de metales pesados. Carbonato de lantano es un agente relativamente nuevo que se aprobó para disminuir los niveles de fósforo en sangre. En los diversos estudios ha demostrado ser tan efectivo como el carbonato de calcio con la ventaja de no aumentar los niveles de éste. No obstante, existe un riesgo de acumularse en el cuerpo, especialmente si son utilizados por un tiempo largo. Sales de aluminio. Las sales de aluminio son efectivas para disminuir los niveles de fósforo en sangre. Sin embargo, su uso está limitado por tener diversos efectos adversos, entre ellos anemia, demencia, encefalopatía y enfermedad 12. Su uso se limita a un periodo corto de tiempo en casos de hiperfosfatemia resistente a otros tratamientos. ¿Existen otras opciones de tratamiento? Entre estas se encuentran la vitamina D en forma de calcitriol, alfacalcidiol y sus análogos como el paricalcitriol. Su principal mecanismo de acción es mediante la inhibición de la paratormona. Su desventaja es que al mismo tiempo aumenta la absorción de calcio y fósforo, lo que puede complicar aún más la enfermedad ósea. Por último, hablaremos sobre el sinacalcer. Es un calcimimético cuya función es regular los receptores sensibles a calcio en la glándula paratiroides, lo que ayuda a disminuir la cantidad de células productoras de la paratormona. Al contrario de la vitamina D, su uso se asocia a menores concentraciones de fósforo en personas en hemodiálisis. Ahora sí hemos revisado los distintos factores asociados a un aumento en los niveles de fósforo cuando se tiene enfermedad renal y las distintas estrategias disponibles, tanto respecto a dieta como de medicamentos. Recuerda que en todos los casos es importante que el médico que conoce tu caso personalice el tratamiento. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, no te olvides de regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.